Y es muy significativa la lista de gobernadores que están en contra. Fundamentalmente el caso de Omar Perotti, gobernador de una provincia grande que es una parte integrante, fue uno de los socios fundadores del Frente de Todos, un aliado estratégico tanto de Cristina como de Alberto Fernández. No así de Juan Schiaretti, que es justiciarista, pero siempre estuvo alejado del Frente de Todos. Y en el caso de Arabella Carrera, Gutiérrez de Neuquén, Sáenz de Salta, bueno el mismo Herrera que también Herrera Guad de Misiones, son gobernadores del peronismo o aliados, si no son del peronismo al menos funcionaron como aliados del peronismo.